Estimadas amigas y estimados amigos, una vez más con todos ustedes aquí Aguiducho Orjo Gamer Hoy os traigo aquí el análisis, la opinión, las impresiones del videojuego Warhammer Vermintide 2 Un juego bastante interesante De inicio, bueno, felicitaros el año nuevo Esperemos que el 2021 sea bastante más satisfactorio que el 2020 Cosa que creo que no le va a ser difícil Pero esperemos que así sea Como siempre os digo que os suscribáis al canal si no estáis suscritos Que le deis por favor al like que siempre ayuda O el dedito hacia arriba Porque todo eso ayuda, la suscripción y el like ayudan Y que le deis a la campanita por si YouTube quiere daros la notificación de cuando suba algún video nuevo También deciros aquí al principio que tenéis en la caja de comentarios Dos libros totalmente gratuitos que podéis descargar Uno sobre la historia de los videojuegos de fútbol y otro sobre videojuegos Mi experiencia, la experiencia yo he tenido sobre todo con videojuegos retro, más antiguos Como digo son dos libros totalmente gratuitos, tenéis los enlaces y los podéis descargar por mega Y también podéis visitar el blog y si queréis hacer algún donativo al respecto Bien por el contenido que suba al canal, bien por estos libros Sois libres de hacerlo mediante Paypal Y dicho todo esto, pues vamos a iniciar este videoanálisis o videoopinión o videoimpresión De este videojuego Warhammer Vermintide Bueno, estamos en el menú de inicio Y aquí podemos ver que podemos jugar en dos modos En modo en línea y modo desconectado Como su propio nombre indica, podemos jugar online Donde podremos jugar con otras tres personas en un cooperativo online O bien en modo desconectado Donde jugaremos en solitario Y los otros tres compañeros que nos acompañan Están manejados por la inteligencia artificial Es decir, por la máquina Importante que aquí viene puesto La descripción es que el avance que se hace en modo en línea Se comparte con el desconectado Pero no así a la inversa Es decir, si jugamos en modo desconectado En la experiencia que consigamos No se pasa al modo en línea Si al contrario Es decir, podéis jugar en línea Tener un personaje avanzado Y además podéis jugar en desconectado Porque dice, este modo requiere una conexión a internet constante Todo el progreso se guardará en nuestros servidores El modo en línea permite jugar con cuatro jugadores en cooperativa A través de matchmaking y de invitaciones de amigos Aún así, puedes elegir jugar solo con la opción de partida privada En el menú de partida personalizada Y después te dice que el modo desconectado Desactiva el matchmaking Las invitaciones de amigos y otras características en línea No requiere conexión a internet Ten en cuenta que el progreso en el modo desconectado No se transfiere al modo en línea Sin embargo, puedes transferir tu progreso en línea A tu cuenta de modo desconectado Eso es para que lo tengamos en cuenta En fin, yo he jugado siempre en modo desconectado Aquí, pues, aparecen estas seis opciones Donde el prólogo, pues, sería jugar una especie de tutorial Donde te van a indicar, bueno, pues Los controles de juego que son bien sencillos Y después, ya una vez que has hecho el prólogo Pues van apareciendo las misiones Yo, como siempre hago, le doy aquí a iniciar partida Ya cuando le das a iniciar partida Vamos a ver aquí un trailer Del Caballero del Grial Que es un contenido descargable Lo cual, evidentemente Como yo siempre digo A mí no me gusta esto Porque ya he comprado un juego Que después resulte Que tienes que comprar un contenido descargable adicional Pues no me gusta nada en absoluto Es decir, los juegos Deben venir completos en sus discos Que para eso valen lo que valen Aunque yo este juego, evidentemente Como siempre os digo No lo he comprado de inicio Yo creo que este juego cuando salió Costaba unos 40 euros Y yo lo he comprado por unos 14,95 Que es un precio bastante, bastante bueno Y si no mal recuerdo Creo que ha sido Que lo he comprado por Amazon O no sé si lo he comprado en el Game No lo sé la verdad Bueno, en el Game no, mentira En Game no Porque en Game está por 24,95 Y lo he comprado por 14,95 en Amazon Que vi una oferta interesante Y así lo compré Creo que fueron 14, 15 euros Así más o menos O incluso puede ser Que algo menos de 15 euros Entonces esto es Una publicidad Digámoslo así Para que la gente Pues compre un personaje Que es el Caballero del Grial Que no está incluido Con el juego Esta edición Que yo tengo Es la edición física Del juego No es la edición Digital Y aquí pues te dice Que se incluye Tres contenidos descargables Que son Bueno, tiene dos DLC Tres hazañas heroicas Temas de los escudos de armas de Helgar Un portarretrato Y un estatuto de la fortaleza de Sigma Bueno, una serie de chorradas Como siempre Que son temas descargables Y que yo realmente Pues no No les presto más atención Ahora os voy a enseñar algo de eso Es decir Que este juego Tiene una instalación De 75 gigas largos Es bastante elevado Debido Pues a que los mapas Tienen una carga Gráfica Bastante grande Vamos a quitar esto ya Y como digo Pues es bastante Extenso En su En su tamaño En el disco Así que tenerlo en cuenta Porque yo por ejemplo En mi caso Con una consola De 500 gigas De disco duro Una PS4 estándar Pues tengo que tenerlo en cuenta Esto Porque además La comparto con mi hijo Y ya no Esto es una buena carga Bueno Aquí tenemos Los personajes Que vienen en el juego Y en el disco Tenemos aquí A Víctor Sarspire Que es un cazador de brujas Estos tres personajes Que vemos aquí Los básicos son Este El mercenario Marcus Marcus Kruber Que como veis Está en nivel 1 Porque yo no he jugado Con esta gente ¿Vale? Tenemos aquí Al enano A Bardin Gorexson Que tampoco he jugado Con él Porque también está Con nivel 1 Tenemos a la elfa O acechador de caminos Kerylian Que también está A nivel 1 Porque no he jugado Con ella Después tenemos También aquí A la maga La hechicera Siena Fuegonasus Con la cual Tampoco he jugado Está a nivel 1 Y si está aquí Visto Sarspire Con el que tengo Un nivel 27 Porque he jugado Con él El videojuego Tenemos aquí El cazador de brujas Después tienes aquí El cazador de comprensa Que este es Una variación De Visto Sarspire Cuando consigues Un nivel determinado Si nivel 10 O nivel 15 Y después cuando ya Tienes un nivel más alto Pues viene aquí Este fanático Después hay un cuarto Que no lo tengo Desbloqueado Como podéis ver Aparecen aquí Estos candados Se desbloquea Con nivel 7 Con nivel 12 Y no tienes el DLC En fin Los candados son Los de la derecha Que no tenemos DLC Estos son los que Como veis aquí Este se ha desbloqueado Con nivel 12 Este con nivel 7 Y este viene ya desbloqueado Y no hay más Estos son los 5 que hay Si quieres alguno más Pues tienes que Pasar por Un DLC Bien Entonces Aquí Básicamente ¿Qué es lo que tenemos? Bueno Como es Bueno Aquí tengo yo Un Bracamarte Puesto ¿Por qué? No sé ¿Por qué tengo Un Bracamarte? A ver Un momentito Un Bracamarte No sé ¿Por qué tengo puesto El Bracamarte? Bueno Tengo aquí Por ejemplo Este florete Que hace Bueno Que tiene más potencia Más poder Ahora hablaremos de eso Bueno Entonces Aquí tenemos Esto es la fortaleza Cuerno de Tal Que digamos Que es la zona De base de operaciones La estatua de Sigmar Que está en el DLC Es esto que veis aquí Es una tontería Es decir Que tienes esta estatua aquí Que puedes verla Y un poco Una chorrada ¿No? Un tema De cosmética ¿No? Del sitio Le damos aquí Hacia abajo A la cruceta Y podemos ver A nuestro personaje En vista de tercera persona Pero evidentemente No podemos jugar así Tenemos que soltar El botón Aquí podemos elegir Los héroes Como digo Esto es la zona De base de operaciones Donde vamos a elegir La misión Y vamos a jugar Podemos dar una vuelta Por el lugar Pero que esto No tiene más trascendencia Aquí vemos un efecto Climatológico de lluvia Que no está mal El juego gráficamente Yo considero Que está bastante bien Si es cierto Que seguramente En PC Como siempre Evidentemente Se verá bastante mejor Que en Playstation Eso es seguro De hecho Uno de los fallos Que voy a mencionar Aquí se ve La sala de trofeos Que esto Es a medida Que vas haciendo Las fases Pues vas consiguiendo Estas cosas Es importante decir Que uno de los fallos Que yo veo Del juego Un poquito El que yo he visto Realmente No he visto caídas De frame rate Pero si he visto Que la carga de textura Es bastante lenta En muchos casos Y muchas veces Incluso los enemigos Cuando vienen hacia nosotros Vienen con la textura básica Y no la carga No carga la textura Que tiene la piel Del personaje Para que se vea Con detalles Entonces La carga de textura Es lenta Esto requiere Más potencia No sé Si la Playstation 4 Pro Eso no será Pero luego La Playstation 4 Básica Yo cuando he jugado Siempre ha habido Problemas De carga de textura Y eso Bueno pues A la altura De la película Que nos encontramos Yo creo que ya Tendría que estar Más que resuelto Pero como digo Es un juego Con 75 gigas De instalación En disco duro Y eso pues implica Que haya Cierta complicación En ese tema Precisamente Por esa carga Gráfica que hay Y a la máquina Le cuesta A ver una cosita Esto que es Ver que Estandarte de Wohenhafen Bueno pues Lo ves Lo has dado Todo por el pueblo De Wohenhafen Y no te olvidan Estandarte Pues muy bien En fin Yo digo Todo esto Te lo van dando A medida que vas Avanzando En el videojuego Y bueno Pues das una vueltacita Por aquí Y puedes ver Alguna cosilla Pero que no es Trascendente Para Para el juego Porque de hecho Si pulsamos El botón Options Entramos En el menú Del personaje Donde podemos ver Que tiene nivel 27 Podemos ver Los talentos Estos talentos Que vemos aquí Es a medida Que vamos Consiguiendo niveles De experiencia Experiencia Y conseguimos subir De nivel Pues podemos elegir Entre tres Habilidades pasivas Y aquí Pues yo Voy eligiendo Estas ¿Vale? Si ahora me voy Al Al otro A la otra versión De Visto Salper Que como he dicho Tiene tres Pues podremos ver Que Podremos ver A ver Están antes De Ubersake Ubersake ¿Vale? Podremos ver Perfectamente Que el árbol Ese de habilidades Lo he cambiado Que de hecho Lo vamos a ver Aquí Aquí podemos Poner un cuadro A ver Vamos a ver Aquí Este es un cuadro Que va a hacer la pared Yo puedo elegir Entre el carnaval Del valle De Speckren Entre el cazador De los yermos O entre la bestia De Bogenhafen Bueno Pues lo pongo aquí Es un tema Que yo no había hecho De tontería Allí hay otro cuadro Mira Vamos a poner aquí Al Fanático ¿Vale? Si ponemos el fanático Veremos que Cambian Como veis Este pone disparos randitos Cargado y listo Este pone cazador De bruja Animosidad Las habilidades Guardia eterna Disparo mortal Este bolsa de munición Aumenta la munición Un 50% La capacidad Este tiene disparo rápido Este dice Los ataques pesados No se pueden interrumpir Con otros ataques Corazón de hierro Resistre la muerte La muerte a recibir Daño letal ¿Veis? Bueno Y además Si entramos ahora En su árbol de habilidades pasivas Que lo podemos ver aquí En talento Lo he cambiado Tiene otras cositas Entonces le he puesto Otras cositas ¿Vale? Bueno Aquí en fabricación Pues podéis por ejemplo Coger cualquier cosa De las que hay del equipo Destruirlas Extraer los objetos Como el ejemplo Yo que sé Pues este hache de aquí Lo destruimos Y nos dan materiales Para poder fabricar O bien otro Otro objeto O bien por ejemplo Le podemos aplicar Una ilusión A cualquiera de estos objetos Por ejemplo Estas pistolas de aquí O este hache de chatarra Pues le puedo poner Que tenga Aplicamos la ilusión Del juicio final O hache de chatarra Vamos a ponerle así Entonces ¿Qué hacemos con esto? Pues básicamente Meterle una Una apariencia Diferente Esto a nivel cosmético Con esto Podemos mejorar un objeto Lo ponemos aquí Y precisaremos De elementos A ver por ejemplo Esta pistola De obra maestra Estas pistolas De obra maestra No tengo suficiente Me faltan 50 elementos Del inicial ¿Vale? Del básico Lo dejamos así Y podemos hacer cositas Cosméticos Bueno Cállese usted Por favor Que estoy hablando yo No se callan Ahí venga El casco Pues podemos ponerle A este hombre Distintas apariencias En el casco Como por ejemplo Esta Esta que trae la básica Y yo le he conseguido Estas dos Bueno Tonterías ¿No? Pero bueno Yo le pongo esta O el aspecto de héroe ¿No? Este es el básico Y yo le he puesto La túnica de penitencia nocturna Y después El portal de trato Es una chorrada Que esto es parte del DLC Este que está aquí Me parece marco de Este que está aquí Este marco de coleccionista El que a mí me regalaron Que veréis que En la parte inferior derecha Va a cambiar En la miniatura de la cabeza Esta del personaje Se va a encuadrar En un cuadro diferente Es una chorrada ¿Vale? Es una chorrada Pero bueno Vamos a dejarlo así Ya está Es una tontería Esto no te da nada Es un tema cosmético Como digo Una chorrada grande El equipo Pues en el equipo Podemos poner El arma principal Que en este caso Hemos elegido un florete Podemos poner después Un arma secundaria Que es un arma a distancia La primera es un arma Cuerpo a cuerpo Un collar Un amuleto Y una baratija Entonces este por ejemplo Tiene florete Tiene bracamartes Que es una espada Más potente Por ejemplo A ver Para que la veáis Bracamarte ¿Veis como tarda En cargar la textura Cuando yo pongo El bracamarte? A ver No sé si se ve ahora Mira Vamos a poner el florete Ahora la ha cargado rápido Pero si pongo aquí Esto ¿Veis? Tarda en cargar la textura Pues después va a ser Un problema gracioso Tiene hacha también Puede llevar Un espadón Como este de aquí Por ejemplo El hacha Un escoriador gemelo Que es un hacha Y un bracamarte En fin A mi me gusta El arma más buena Para este Es el florete Porque permite Un movimiento Bastante rápido ¿Vale? El mayal Que es este de aquí Que es una maza También le podéis llevar El florete Y de arma Y de arma a distancia Pues o bien Podéis llevar una pistola Podéis llevar una ballesta ¿Veis como tarda en cargar la textura? O vais a poner Una pistola de repetición A mi la que me gusta Realmente Es la pistola Así que vamos a ponerle A ver si tenemos por aquí Por ejemplo Esta pistola Ahora maestra Vamos a poner esta Bien Pues con esto Hemos visto un poquito El equipo ¿Vale? Que es lo que le podemos poner Al personaje Después también Podemos poner aquí Un collar Que yo he elegido este Que te da pues Unas características adicionales Como siempre tenemos El objeto básico El objeto de color verde El objeto de color azul Que incluye dos habilidades especiales En vez de una Como es el caso del verde Y después está El amarillo O naranja Mejor dicho Que además incluye Una tercera Mejora En este caso Poner toque de curación ¿No? Entonces Como siempre Pues si ponemos los naranjas Son mejores Y el amuleto Pues lo mismo Básicamente Que te da otras opciones Y la baratija Lo mismo ¿Vale? Pero bueno Yo llevo Lo que considero Que es más interesante A medida que vas poniendo cosas El poder del héroe sube En este caso Tengo un nivel O sea Tengo un poder 452 Y esto me va a permitir Obtener un personaje Un poquito más potente Y poder elegir Misiones En un nivel de dificultad Diferente Aquí podemos Recargar la munición Que la tenemos Podemos coger bombas Si queremos O esta bomba incendiaria Que podemos lanzar Para que veáis como es O podemos coger La bomba esta Y la podemos lanzar Que explota Esto es para cuando Hay mucha cantidad De enemigos juntos Siempre viene bien Esto también se puede ir recogiendo A lo largo del juego El equipo Pues es lo mismo Que hemos visto Es una tontería Porque digo que todo esto Dándole al botón option Lo tenemos No hace falta entrar En las habitaciones Pero si uno quiere Pues aquí lo tiene Cuando tenemos un trueno Con un relámpago Que se ha visto Me parece Aquí tenemos otro cuadro Que hemos puesto Este de aquí Y aquí arriba Por ejemplo Hay otro cuadro Que no hemos puesto Ninguna lámina La vamos a poner Por ton tontería Pero bueno Vamos a poner aquí Por ejemplo El cazador de los yermos ¿Vale? Y lo ponemos aquí bonito Lo que es la madriguera nuestra Nuestra base Pues cambiarla Y aquí vamos a poner El carnaval del valle Podríamos tener Alguna lámina más Pero son las que tengo ¿Vale? Aquí vemos que todavía Sigue lloviendo El efecto Y los lámpar De los trueno Gráficamente el juego Está bastante bien De momento No hemos visto nada Del juego Solamente lo que es la base Pero para que veáis Que realmente la base Es algo más anecdótico Que otra cosa Aquí La amiga Está aquí en medio Podemos abrir El botín de guerra Que son los Que son los Lo que conseguimos A medida que vamos Haciendo misiones Que son botines Que están asociados A nuestro personaje No sale botín Para otro personaje Con el personaje Que estemos jugando Abrimos el botín Y nos dan botín Para nosotros Aquí podemos ver Comprar temas Cosméticos Tenemos que comprar Chelines La verdad Que el juego Yo me tenía Parece que 500 He conseguido He conseguido Unos 1000 Chelines Y he comprado Algunas cositas Cosméticas Pero bueno Tontería Aquí tenemos Los distintos personajes Y le podemos Comprar cositas Al cazar recompensas O bien Por ejemplo Al fanático ¿No? Haremos Comprar un aspecto Yo le compré Este aspecto Que veis aquí La tónica De penitencia nocturna Veis como tarda En cargar siempre Las texturas Que es el problema Básico A nivel de rendimiento Y gráfico Del juego Y aquí está El contenido Descargable Perdón Que es el caballero Del Grial Tenemos Vientos de magia Wines of magic Back to uber 6 Ubers Ray Que este Si lo tenemos Porque viene En la edición Física del juego Que es una edición Deluxe Una deluxe edition Una edición de lujo Tenemos también Shadows Overbogenhafen Sombras sobre Overbogenhafen Que también está incluido Y después Tenemos aquí La edición De coleccionista Que dice aquí Que lleva tu experiencia De Warhammer En el siguiente nivel Con actuación De la edición De coleccionista Demuestra tu devoción A la defensa Del imperio Con una estatua De la fortaleza Para el juego Que es la que hemos visto La estatua de Sigma La Habana Sonora Y un portraretrato exclusivo Y nada más La Habana Sonora Realmente no sé Donde coño está Comprano la expresión Y la palabrota Que acabo de decir Perdón Pero no se va a estar La Habana Sonora El portraretrato Ya os he enseñado Lo que es Pero No se va a estar La Habana Sonora Sinceramente Entonces Me falta Wines of Magic Que no lo tengo Y el caballero Del Grial Que es un personaje Desbloqueable Pero bueno No hacen falta Para nada Para entretenerte Vamos a ver aquí La otra cosita Que son los desafíos De Okri Que básicamente Es que a medida Que vamos haciendo Misiones Pues nos dan Aquí Logros Cajas O bien nos dan Chelines Dinero para comprar Temas cosméticos O bien nos dan Cofre De armas De equipamiento Entonces por ejemplo Si yo entro en Helgar Tenemos Helgar Bogenhafen De resuver rey Arte saqueado Vientos de magia Que es el DLC Que yo no tengo Y la maldición De Drachenfeld Que si lo tenemos Vale Entonces por ejemplo Arte saqueado Pues te dice Recoge tres obras De arde saqueado Contra el grano Esto es en que En distintas misiones Vas a recoger Unos elementos Que se llaman Arte saqueado Si lo haces Pues te van a dar aquí Pues esto que veis ahí Orgullo quebrantando En el templo De los vientos Que es Una Una de esas pinturas Que hemos visto Vale Mantén la decoración Diferentes marcos Pueden albergar Diferentes pinturas Pero esto es una chorrada En Helgar por ejemplo Pues te dice Completa el acto 1 De la campaña de Helgar En dificultad Cataclismo No lo podemos Descargar O sea No podemos tener este logro Porque necesitamos Vientos de magia Para poder tener La dificultad Cataclismo Pero por ejemplo Completa la Skitter Gate En nivel leyenda No lo hemos hecho Todavía ¿no? No lo hemos hecho Esta no lo hemos hecho A ver Las que yo he conseguido ¿Dónde están? Bueno Quiere decir Que vas haciendo Estas cositas Y te van dando Cos Aquí te dan Chelines Por ejemplo Una bolsa de chelines ¿Vale? Y bueno Hemos conseguido Bastantes cositas ¿Vale? Sobre todo Han sido temas Algún cosmético Algo de dinero Para comprar Cosméticos Y botines Que son cajas de guerra ¿Vale? Esto es solamente Como desafíos internos Del juego Que te dan esos premios ¿Vale? No tiene más Por ejemplo Yo que sé Si haces algo Te dan esta Esta Indumentaria Que la he comprado ¿Veis como ha tardado en cargar? Ha tardado bastante en cargar Bien Entonces Aquí La chicha del juego Esto que hemos visto Son temas secundarios Porque si le damos Al option Elegimos el equipo Podemos elegir El talento A medida que vayamos Desbloqueando Que son las actividades pasivas Entre 3 Por cada nivel Que vayamos consiguiendo De nivel 5 Después al 10 15 20 25 Al 30 No ha llegado ¿Vale? La fabricación Como he dicho Para Deshacer objetos Aplicarles Un tema Cosmético Aplicándole una ilusión Y mejorando el objeto Que ya hemos visto Que hay el básico El verde El azul Y el naranja Que tiene De una De ninguna A una Dos Y tres características Especiales Y después está El tema Cosmético Que es la cabeza O casco El cuerpo Y el portal Retrato Y el equipo Que podemos elegir Aquí Que hemos dicho Un arma A corta Distancia Un arma A distancia Y estos tres elementos Accesorios Que te dan habilidades Especiales Después aquí Solamente Las opciones Y volver al juego Y tal y cual Entonces aquí Las misiones ¿Vale? Misiones Bueno La partida rápida Es para jugar Una misión Que yo creo Que esto Es una misión Que sale aleatoria ¿Vale? Aquí en partida Personalizada Que es la que yo he jugado Pues podemos jugar Estas cuatro campañas ¿Vale? Helngard La maldición De Dachenfels Sombre sobre Vohenhafen Y regreso A Our Rey Esta que veis aquí Vientos de magia Wines of Magic Hay que comprarla Contigo descargable Bien Helngard Tiene cuatro actos Para poder jugar El acto uno O sea El acto La segunda parte Del acto uno Pues hay que terminar El acto El primer acto Del acto uno Todo esto saldría Con candados ¿Vale? Pero ya está desbloqueado Total Aquí tenéis un total De Cuatro Por tres Doce Trece Misiones Donde aparece el casco Aquí al final Es que quiere decir Que hay enemigo final Jefe final ¿Vale? Por lo tanto Hay aquí Trece Misiones disponibles En las maldiciones De Drachenfeld Solo hay tres Esto es un contenido Descargable Gratuito De la edición De lujo física Que además Creo que no hay edición Básica De la edición física Es de lujo Sombras Sobre Vohenhafen Pues solo tiene dos Misiones Y por último Regreso a Our VsRate Tiene también Solo tres misiones ¿Vale? Por lo tanto Tres Dos Y tres Son un total De Seis Ocho Ocho Más trece Veintiuna Misiones O veintiún escenarios Para jugar Después aquí A ver Esto es tema online Hazaña heroica Bueno pues tú puedes poner aquí Jugar una misión La dificultad que te dice ahí Que es recluta La más básica Con unos handicap En este caso te dice Que aumenta la frecuencia De reparición de las hordas El otro es Jugadores reciben daño Periódico prolongado Y por último Los enemigos tienen Doble salud Y hacen doble daño Dos de élite Y no se pueden recoger Objetos en la misión Pero están en nivel recluta A mi ese nivel Me parece pequeño ¿Vale? Y te dan pues objetos Historias extra Y te sale aleatoriamente Lo ponas aquí Y juegas Y te saldrá Pues una misión aleatoria ¿Vale? Entonces Vamos a poner una partida Personalizada Vamos a poner por ejemplo La maldición La maldición De Drachenfels Que es bastante espectacular Yo creo que es de las mejores Que tienen el juego Y vamos a poner El tema de apariciones Antiguas Vamos a elegirla Y la dificultad Pues también la recluta Que es la más básica Que aquí es donde aparece Asociado el poder Que tiene el personaje Hasta un nivel De poder máximo De 100 Dice aquí Bueno Esto es como juegas al principio Después veterano Tienes que tener Nivel Tienes que tener Poder 300 Quiere decir Que tendrás que jugar Algunas misiones En nivel recluta Para poder después Cuando tengas el poder 300 Puedes jugar veterano De inicio no puedes El juego te obliga a eso Yo de hecho He jugado misiones En recluta Y después las he vuelto A rejugar en veterano Que te dan también trofeo Y cositas desbloqueables Vamos a jugar Aquí está campeón Y después está leyenda El cataclismo Tienes que tener Vientos de magia El DLC Vientos de magia Voy a ponerla en leyenda A ver la dificultad Que esto tiene Yo nunca he jugado en leyenda Le vamos a ver aquí Ahora Nos tenemos que ir aquí Una vez que hemos Seleccionado la misión Nos vamos aquí Al puente de sombras Que se llama Que es un teletransportador Que nos lleva a la zona de combate Y una vez que terminemos esto Tendremos que ir A otro teletransportador Perdón Y volver aquí A la base Para abrir Los elementos Que nos han dado De bonificación De equipo En el juego Que como digo Se repite mucho No hay una gran variedad Para cada personaje En este caso El hacha Que te den un hacha Un mayal Un espadón Un florete Y poco más Las pistolas La pistola de repetición O la ballesta Como digo Gráficamente El juego está muy bien No es necesario Tener una conexión Online permanente Como hemos visto Ni tampoco es necesario Tener la suscripción A Playstation Plus Digo esto Es importante Quizás tendría que haberlo dicho Al principio del juego Pero ya subí Un vídeo al canal Del Warhammer Burning Tides 1 Donde no podíamos jugar Porque no En el modo offline O desconectado Porque no teníamos La suscripción A Playstation Plus Ahí te obligaban A tener una suscripción A Playstation Plus Si o si Aquí no hace falta Y no podíamos jugar El primer juego La primera parte Con lo cual Muy mal Para estos señores Del videojuego En este caso Lo ha hecho 505 Games Fat Shark No sé si O Games Workshop No sé si lo habrá hecho El mismo El El segundo El primer juego Perdón Entonces el primero Hace falta Playstation Plus Este no hace falta Aquí le damos Hacia abajo Y vemos a nuestros personajes Aquí como veis El enano La elfa Y el Mercenario El problema Bueno pues Aquí hay como una especie No son órdenes ¿Vale? Son Es para tener un pequeño chat Con los compañeros Pero aunque si yo estoy mal Por ejemplo Y voy a curarme Y esta gente Tienen un Un equipo de curación No me curan O sea que pasan de mí ¿Sabes? Y hay que tener cuidado Porque cuando aparecen Las pociones Ahora creo que en nivel este No van a aparecer Ni pociones O objetos Hay que tener en cuenta Que estos señores Rápidamente Como tú no la cojas Te la cogen en ellos Y te quedas sin poción De vez en cuando Ellos van hablando En un perfecto inglés Con sus títulos en castellano Que están Hay que decirlo A un buen nivel Porque en otros casos Hemos visto Como en algunos videojuegos Los subtítulos están A nivel ridículo Que no se ve una leche Bueno vamos a intentar A ver si nos da tiempo De jugar La misión O vamos a ver La dificultad que tiene Desde luego El nivel recluta Es muy fácil De un toque Mueren los enemigos En nivel veterano Hay enemigos Ya más complicados Se incluyen A ver si deja de hablar Esta mujer Porque si no yo no puedo hablar Bajo el volumen Para poder hablar Como digo En nivel veterano Que es el siguiente Después recluta Digamos el nivel normal Dificultad normal Ya aparecen enemigos Más potentes Como los guerreros Del caos Y las hordas Se regeneran Con más facilidad Y hay enemigos Que requieren De más de un golpe Un sablazo Tenemos el golpe básico Que es este así Después si cargamos El golpe Pues en este caso Pinchamos con el estoque Si le damos al E2 Nos cubrimos Y después tenemos Con el triángulo Cambiamos arma a distancia Donde podemos hacer Un disparo Con una pistola Derecha e izquierda O si le damos al E2 Y disparamos con las dos Constantemente Y tenemos que recargar Con el botón cuadrado No hay más Después el E1 Es una habilidad especial Que tiene cada personaje Que básicamente Es una carga Que hacemos Bien Vamos a pasar Esta valla Para poder Entrar aquí A nivel de sonido El juego está muy bien Los efectos Las armas son muy buenas Aquí ya me están dando Vemos que Al subir el nivel de dificultad Aguantan más golpes Los enemigos Y salen más enemigos El nivel recluta Yo me di cuenta Cuando pasé al nivel veterano Que las hordas Las hordas Que van saliendo De un montón de enemigos Son menos frecuentes Y tienen menos cantidad De enemigos Que en el modo Veterano Fijaos Que de los tres personajes El enano Prácticamente ya lo han matado Y los cuatro primeros enemigos Que nos hemos encontrado O sea que patético ¿No el enano? Vamos El enano me refiero A la inteligencia artificial Esto es Un auténtico infierno Ponerle un nivel de dificultad Este No se puede Muy difícil Pero bueno Lo he puesto Para que lo veamos A ver ¿Dónde está el enemigo este? ¿Dónde está el mago? No lo veo Hay que escapar del sello Porque si no Te mete ahí Ya me ha metido Ellos si han escapado Del sello Por ahí detrás A mí me han cogido Y fijaos ¿No? El daño que me han hecho Esto es jugarlo En nivel de dificultad Este que tenemos aquí No se puede Ahí estaba el mago Es imposible Como podéis ver Y con lo cual ¿Por qué he puesto Este nivel de dificultad? Pues para mostraros Que el juego Cuando juegas Con la inteligencia artificial No se puede jugar En nivel de dificultad Tan alto Pero es como aquí Por ejemplo Hemos visto Las ratas básicas Estas Que venían Con una textura lisa No traigan la textura Cargando Ahí le damos A la habilidad especial De este Podéis también Darle a izquierda A derecha Y esquivar Con el botón X Adelante y atrás También Bueno Nos van a matar Nos van a matar Ya vamos a Vamos a perder La partida Es una dificultad Excesivamente alto Pero Ya hemos muerto Mis tres enemigos Han caído O sea Mis tres compañeros Han caído Y hemos perdido La partida Todos muertos Lo cual Esto lo he puesto Para que veáis Que no se puede jugar A este juego Con bots Es decir En modo desconectado En dificultad alta Imposible No funcionan bien Hasta el nivel De Hasta el nivel Veterano Yo creo que Se puede jugar bien ¿Vale? Aquí vemos un resumen De lo que han hecho Cada uno Una chorra No se puede Bueno No importa Solamente era para mostrarlo La inteligencia artificial De los compañeros No es mala Pero hasta el nivel Veterano A partir de ahí Ya hay dificultad Hemos visto Como nada más En los primeros En el primer combate Con cuatro enemigos Es que el enano Se ha quedado ya Prácticamente muerto Sin energía O sea Es increíble Después cuando Estás que necesita Que te curen Puedes coger Bien una pócima Que en esta dificultad No existen Hay pócimas Para curarnos Que bebemos directamente O un paquete Que podemos aplicar A un compañero Pero a nosotros mismos Bueno Pues si ellos Tienen ese paquete De curación Al compañero Y tú necesitas curación Le das al botón R1 Le dice Que te curen Y no te curan ¿Vale? O sea Que realmente Esto no es un menú de orden Es un menú Para dialogar Con los compañeros Y en el caso De los bots En modo desconectado No tiene sentido Porque no sirve para nada Bueno Nos volvemos aquí otra vez Y vamos a poner Dificultad ¿Veis? Hay pocos objetos Las armas a distancia Hacen fuego amigo Eso es importante también Porque yo he visto Gente jugando A juegos de estos Por ejemplo A Space Hull Warhammer Y el tío se pueda disparar Con otro delante Hombre no Que lo matas tío A ver Fuego amigo es importante En el veterano No hay fuego amigo ¿Vale? No hay tantos objetos Dice Los enemigos tienen Más resistencia a los golpes Que con respecto a reclutas La salud alta Y son agresivos Y golpean fuerte En el reclutas Pues los enemigos son Un comportamiento normal Y hay muchos objetos No El veterano Yo he puesto una dificultad Veterana Yo creo que para jugar offline Es la suya ¿Vale? Vamos a jugar Para que vea la dificultad ¿No? Como ha cambiado Cuando vamos de A la misma misión Pero cuando lo hacemos En dificultad Como digo De nivel 2 ¿No? Habréis visto Que tarda en cargar Las texturas Algunas veces Entonces el juego El juego Como todo en los juegos No vamos a decir Que sea solo Este es repetitivo En tanto en cuanto Empiezan la misión En un punto A Y vas hasta un punto B Los mapas No son excesivamente Amplios En cuanto a su Exploración Tienen exploración Porque la tienen Sinceramente Pero para encontrar Pues los artes El arte saqueado Que llaman Eso para poner cuadros ¿No? Y poder conseguir algún logro A veces hay unas copas Que recoger Unas botellas de vino Tonterías de esas No son realmente Desbloqueables Algunas cositas Como los cuadros Si Pero que no es Una cosa tampoco Que tuve después Una galería de imágenes O algo así Espectacular Son tonterías ¿Vale? Entonces como digo Los mapas son más o menos Lineales Pero si es cierto Que puedes explorar un poquito Aquí por ejemplo No podemos hacer más Que ir hacia Hacia adelante ¿Vale? Como digo A nivel gráfico En PC tiene que ser Bastante mejor Pero vamos En Play 4 está bien El problema de rendimiento Es eso que hemos comentado De la lentitud En la carga de textura En muchas ocasiones ¿Eh? Vemos como Los enemigos muchas veces Vienen con la textura básica Lisa Y los detalles se cargan Con posterioridad Incluso a veces Los mates Y nos da tiempo Para que se cargan ¿Eh? Aquí vamos a ver Cómo vamos a entrar Por aquí en el pueblo Y estos 4 primeros enemigos Que hay aquí Pues los matamos Con muchas vacinas Por ejemplo Estos que están aquí Hasta ellos mismos Han disparado ¿Veis? Y se los han cargado Y prácticamente No han supuesto Ningún problema Vamos a intentar Avanzar con rapidez Que de hecho Ya digamos Que el modo de correr Está activado Como digo Esta dificultad No está nada mal ¿Eh? Porque si es cierto Que en esta dificultad De veterano Llegará un momento Sobre todo Cuando estás Contra jefes finales Aparecen unos ogros gigantes Ogros que disparan Bilis Otro ogro Una especie de bestia Que te golpea muy fuerte O un ogro Que sale disparando Con una especie De ametralladora ¿Veis? Aquí por ejemplo Hay una poción De fuerza Que podemos recoger Si le damos Las crucetas Podemos ponerlas Cruzadas derechas Y ver esta poción De fuerza Donde podremos también Seleccionar las bombas Y las pociones de salud O los equipos De paquete médico Ahora suena ahí Una horda Que viene a distancia ¿Dónde está? Por aquí Pues viene un conjunto De enemigos aquí No, 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 no Cuidado con el mago Que no sé dónde está ¿Veis? Esto aquí ahora mismo Más o menos Se puede resolver Sin problema Pero ya vamos viendo Como a los compañeros Ya en este nivel Si es cierto Que le van haciendo más daño De vez en cuando Pues van Podemos encontrar Munición para las pistolas Que tiene un máximo de 30 Está limitada Aquí podemos coger Una bomba Que podemos lanzar Aquí podemos coger Ese barril Y lanzarlo Pero vamos Yo casi nunca La suelo hacer Eso se utiliza ¿Veis? Y ahora ha explotado Y con eso Pues le podemos dar A los enemigos Son pequeñas ayudas Que hay por el escenario Entonces bueno El juego básicamente Es así como digo Más o menos Seleccionarios lineal Aunque a veces Hay más de una ruta Para llegar a un sitio Pero tampoco tiene Una gran exploración Esto por ejemplo Está aquí bloqueado Y no podemos pasar A ver Vamos a ayudar a este Más o menos ellos Van funcionando ¿Vale? Los compañeros Pero como digo En el modo de dificultad Que hemos visto Campeón ya alto Los enemigos Los compañeros No funcionan Por ejemplo Esta botella La podemos recoger Porque aquí nos dan Esta reserva De Dachemfer Esto si lo cogemos Pues nos dan un logro Para desbloquear Alguna cosa de esta Como digo No tienen mucha exploración Los Aquí podríamos haber Entrado por otro sitio Como veis Aunque esto está cerrado Por aquí no podíamos entrar Esto es una ratonera Ahí vienen enemigos Un ogro Un ogro por ejemplo Grande Yo disparo así ¿Vale? Que le hacen Bastante daño Va a poner la bomba Ya me ha dado El marrajo Ahora se hace Se cera conmigo El marrajo este Ya toma la poción Ya han muerto Ahí Me cubro Ya digo Que este tipo de enemigos En dificultad En la dificultad Me suelta ahora Un dado de botín Este dado Si lo coges Bueno Ahora me está dando ¿Ahora qué pasa? Me está dando el mago Tío ¿Dónde está el mago? Pues me va a matar este Increíble ¿Dónde está el mago? Está a través de la puerta Dando Y ama Cogía aquí Y mis compañeros No me ayudan Vamos Fijaos los compañeros Como están Los compañeros Están prácticamente Muertos ya Todos No tenemos O sea El juego como digo En esta dificultad Ya de por sí Es difícil Vaga redundancia Con lo cual Subir más la dificultad Imposible Porque no te No te acompañan Los compañeros Valga redundancia Luego El juego este Está muy orientado Al nivel O sea Al videojuego Cooperativo online Realmente Como digo Bueno Puedes jugar en veterano Que no está más O sea En este nivel de dificultad Veterano Se puede jugar Y bueno Pues Como digo Pues Te da una Es satisfactorio Pero Subir al nivel de dificultad Para jugar en offline Con Con los otros tres compañeros Manejados por la máquina De eso hay que olvidarse Porque ya Fijaos Que ya cuesta un poquito Aunque bueno He subido gameplay Al canal Pero aquí hay una poción Que la voy a coger Hay que correr Porque si no La cogen ellos ¿Vale? A más que te Que te la cogen La voy a que la izquierda Me la tomo Ese enemigo Es un enemigo complicado Porque Te agarra Y te asesina Con rápido ¿Vale? Aquí ha muerto Alguno de ellos ya Lo puede resucitar A ver Han resucitado Si Entre ellos Se van resucitando ¿Vale? Los mismos compañeros Se van ayudando Entre ellos Pero a nosotros También nos resucitan Pero como ellos Como ellos empiecen a caer O caigamos nosotros No confíen Que os vayan a resucitar Es complicado ¿Eh? Como digo Este nivel de dificultad Veterano Está bastante bien Para jugar offline Y aparte de esto Ya más alto Pues no ¿Veis? Por aquí se pasa No hay más opción Que pasar por aquí ¿Eh? Estos son enemigos Que vienen con una armadura Cuesta más acabar con ellos Aunque esto Me han ayudado Los compañeros aquí Gráficamente Como digo Está bien Pero Sinceramente La resucitabilidad Del juego Yo no la veo ¿Eh? Para mí no tiene Esta resucitabilidad De hecho He hecho Las 21 fases Que hemos comentado Y esto no tiene Más resucitabilidad Que lo que estamos viendo No tiene De hecho A mí no me apetece Volver a jugar Esta misión Porque no hay nada Así podría conseguir Recoger todas estas botellas Que dan por aquí Para conseguir algún cuadro Alguna pintura Alguna cosa Pero que no Como digo Luego satisfactorio Porque te empiezas Aquí a dar sablazo Y si has tenido Un mal día O quieres descargar Un poquito de adrenalina Pues no está mal ¿No? Pero que no Ya te digo Darle al R2 Así Cubrirte La habilidad especial Con L1 Y poco más No tiene tampoco No tiene tampoco Gran cosa Y ya digo Que los escenarios Aunque son amplios Realmente El camino a seguir Solamente es uno No hay muchas opciones Tiene un nivel de exploración Para conseguir alguna cosita Que otra Pero que no Que no No lo tiene realmente Por aquí tenemos Que conseguir algo Que nos están pidiendo A ver si por aquí Hay que ir a una especie De sótano Que no me recuerdo Donde estaba Aquí Me he encontrado Un mapa Creo que está por aquí Abrimos esta estantería Las misiones Bueno pues hay misiones En las que hay que acabar Con el enemigo final Solamente En otras Pues hay que Acabar con No sé qué cosa Bien con una Con explosivos Con barriles explosivos O bien destruyendo Unos soportes En otra misión Hay que rescatar A unos señores Que han encarcelado En fin La variedad de misión No está nada mal Aquí ya viene una horda Realmente yo solo Me podría enfrentar A la horda No hay problema Pero bueno Ellos como digo También Ahí se ha visto Como enemigo No tenía la textura cargada El de verde La ha cargado ahora Pero antes venía Con la túnica lisa Ahora ya la tiene ahí Con más detalles Es una pena Porque Afea mucho El resultado final de juego Supongo que Playstation 4 Pro Pues eso vendrá Es muy espectacular El juego Como digo Ahí vienen unos guerreros Del caos Que son esos grandotes Que están ahí Fijaos como ya Les cuesta A los compañeros Aquí tengo yo Que actuar más Porque ellos no Ahí me he cubierto Un golpe Ahí me ha dado Son unos guerreros Que vienen acorazados Como unos tanques Tiger Digámoslo así Ahora vamos a ayudar A este Lo han ayudado Pero como digo Cuesta Ahora por ejemplo Ha empezado a llover Como digo Está escritado Está guionizado Esto es así Cuando sales del templo Pues Sabe lloviendo Se te va llenando La pantalla de sangre A medida que vas A otros dos guerreros Del caos Esto por ejemplo Si tienes el nivel De dificultad El nivel de dificultad Recluta Estos guerreros Del caos No aparecen Y las hordas Son más escuetas Cuando sale Ese indicado Quiere decir Que no les ha hecho daño Tienes que hitar La cabeza Con la espada Porque Ahora han caído Vamos recogiendo La munición Que no es Muy para allá Es casilla Aquí te dicen Para donde tienes que ir No es difícil A veces Si te puedes encontrar Un poco atascado Pero cuando Sepas para donde hay que ir Es muy fácil Te quedas quieto Y cuando venga una horda Pues Para allá hay que ir Aquí dice liberar Porque los enemigos Han capturado A uno de nuestros compañeros Y bueno Puedes liberarlo Para que se vuelva a unir al grupo Pero ahora mismo Digamos que no Que no está ahí Por ejemplo Yo voy a coger esto de aquí Voy a darle aquí Ahora me han cogido A ver si me ayudan No sé si me van a ayudar Si me ayuda la elfa Ese te agarra Otro guerrero del caos Están saliendo aquí bastante Y como digo Los compañeros Pues Se defienden Se defienden A duras penas Bueno de hecho El primero Marcus Borexson Este ha muerto Yo ya creo que Bueno Esta misión Yo la he jugado No sé Creo que la subí Al canal Y bueno Tan mal no lo hicimos Lo que pasa es que Estoy aquí hablando Y cuesta un poquito más Pero básicamente Para que veáis Que en este nivel De dificultad 2 Ya está bastante bien Para jugar en offline A partir de aquí Si ponéis el nivel Dificultad 3 Ya eso va a ser Esencialmente complicado Sobre todo Porque los compañeros Que manejan la máquina No van a dar más de sí Y no te acompañan Estos son norteños Que aguantan más de un golpe Vamos a liberar Al compañero Y se unen A nuestro grupo Bueno Pues básicamente El juego Como veis Es un mapa Que suele ser lineal Vas de un sitio a otro Vas cumpliendo Los hitos Que te van marcando Gráficamente Como digo Está muy bien Y aquí está El otro compañero Que lo habían también Cogido Vamos a liberarlo A ver Me voy a entrar A ver Podemos liberar Aquí Si nos matan a nosotros Y no nos resucitan Acaba la partida ¿Vale? Y entonces Bueno Pues esto es el juego Básicamente Sea la misión que sea Los enemigos Se suelen repetir mucho Vamos Siempre son los mismos Estos norteños Que veis aquí Aparecen las amirratadoras Que son las ratas Estas con el cañón Otras que tiran Unas que son gaseadoras Después también Aparece el asesino Que es el que te engancha Con esa arma Y te arrastra Y te captura Y después te apareces aquí Como Te tienen que liberar ¿No? Como Aquí por ejemplo Había una gaseadora Que han acabado con ella Vamos por aquí Mira este de aquí Por ejemplo Si lo matamos Nos da botín ¿Vale? Aunque lo que nos va Aquí tampoco Con nada del otro Muestro que lo cojan ellos Ellos han recogido Pues ese paquete de ayuda Yo aquí por ejemplo Ahora Si no lo cojo yo Lo han cogido ellos Yo no he cogido nada Así que tened cuidado Porque estos señores De la AIA Te quitan las pócimas Aquí está la pócima La pócima de salud Esta es una pócima extra Que te da más velocidad Que te da más fuerza O te da concentración De apuntado Y con la cruzada Hacia arriba Tenemos la bomba Aquí cogemos munición Ahí veis que espectacular ¿No? Por ejemplo Esto Ya que está aquí La caja de munición Pues yo puedo aquí Pues disparar No hay problema Porque ahora recojo Le das al cuadro Y vas recargado También descargas solo Si no tocas nada ¿Vale? Ahí vemos el castillo Parece el castillo Del Conde Drácula Ahí Muy manga ¿No? Con un aspecto manga Así como vemos La lluvia El trueno El relámpago Que hemos escuchado Muy espectacular Y por mi parte Ya no hay más que decir Que yo creo que este juego Está muy orientado A lo que es el cooperativo Vamos a acabar con este El cooperativo online Para jugar con más gente Si queremos aprovechar El juego al 100% Se puede jugar offline Como veis aquí No está mal Porque bueno Hay un total de 23 misiones Pero 21 misiones que hacer Que no están mal Ya me han enganchado aquí ¿Veis? Me han ayudado Pero las hordas Son bastante potentes A medida que va subiendo La dificultad Son más potentes ¿Vale? Y no está mal Se forman auténticas carnicerías Ese problema de rendimiento Que hemos visto ¿No? De lentitud En la carga de lectura De textura Perdón Aquí ya damos A la habilidad especial Normalmente tú vas Al final te da un resumen De los enemigos Que has acabado Que has matado Y tú vas a matar Muchos más que los otros Porque la máquina Funciona Pero le cuesta ¿Vale? Tiene potos Por ejemplo Me potos Mami pócima Esta Veréis como la salud Aumenta ¿Vale? Pero yo rápidamente Ya me han recogido Lo que había por ahí Y la verdad Que es muy Egoísta la máquina En ese aspecto Está muy espectacular Las armas a distancia Se tiene la ballesta Yo creo que las pistolas Es lo mejor que tiene Porque tiene un pequeño Un pequeño asistencia Al apuntado Cosa que si pones La ballesta O pones La pistola de reproducción Sobre todo la ballesta No tiene esa ayuda A la puntada Ahí vemos como Se puede formar Una carajera Aquí grande de enemigos Si vienen enemigos Acorazados Pues cuesta más avanzar Vamos a coger Esta bomba aquí ¿Vale? La hemos cogido Le damos a cruzar Hacia arriba Y aquí está la bomba seleccionada ¿Vale? Le das al triángulo Y vos otra vez Al arma normal Esta bomba La van a coger Ahora ellos Deben cogerla Ellos como digo Van funcionando Pero No funcionan Lo suficientemente bien Se ha muerto Tenemos que encontrar Una entrada Al Al castillo Que está A ver Por aquí Bueno podemos Podemos llegar a los sitios Por más de una De una zona Pero que tampoco Es una cosa Excesivamente Abierta Que tenga un montón De rutas Tampoco De hecho Más o menos Siempre hay que pasar Por el mismo sitio Más o menos No siempre Puedes llegar Al punto B Pero siempre Baja o baja Ahí por el mismo lado No hay mucha variedad No tiene Rejulabilidad La fase En un guerrero El caos Vamos a poner Esta bomba Se la vamos a tirar aquí Ahí Para que él caiga Si cae Yo que me he dado Esta es que se va a caer Hay que ayudarla ahí Sube o no No puedo ayudarla Ahora ayudamos No te caes nunca Por un precipicio Porque ahí estás tú Te quedas así como agarrado Y te ayudan ¿Vale? Ahí pues podemos darle Empujar a los enemigos Con el E2 Y el R2 Empujamos a enemigos Esta por ejemplo Me ha dado a mí Ahí No sé si se acabará el vídeo Porque no estoy controlando el tiempo Creo que todavía habrá algo de tiempo Ya me despido Todos ustedes de aquí Yo creo que es un juego Que se puede Que es potable para jugar offline Pero en este nivel máximo De dificultad De dificultad veterano Empezamos con la recluta Y después vamos a la veterano Que ya te va a costar un poquito ¿Eh? Porque la inteligencia artificial De los bots Que maneja la máquina Los otros tres compañeros No es muy potente Aunque ellos se curan Atacan Pero no es lo que tendría que ser Si jugaras con personas En condiciones Bien Organizadas Y toda esta historia Pues nos daríamos cuenta Que Que se puede jugar En un nivel de dificultad más alto Que yo creo que es Para lo que juego realmente Está diseñado Pero Como digo Para jugar así Con la En solitario A ver Que me va a coger este Acá vaya hombre Creo que el nivel veterano Es más que suficiente Vamos a subir por aquí Y ahora nos dirán Que tenemos que encontrar Una Una zona Para llegar a lo que es El castillo Y ya hemos visto también Que en dificultad potente Ya no se puede ¿Eh? Con la máquina Con la ayuda que da la máquina Es imposible ¿Veis? Siempre vais siguiendo A los enemigos Cuando haya enemigos A postados Pues por ahí hay que ir Oh Aquí viene por ejemplo Un Un individuo Uno A ver si lo digo Un troll de bilis Que te deja cegado Ahí se vuelve a escuchar Otro lámpago Como podéis ver Bueno Los enemigos O sea Los compañeros Más o menos ayudan Pero tampoco son Allá Del otro mundo Pon la pócima esta Que te da velocidad ¿Veis? Ahora ataco más rápido Es duro El troll Bilioso este Los compañeros Que no Es que además Se centra en mí Sobre todo Mira Ya no veo Ha tirado ahí la bilis No veo A ver si Ahora me da a mí nada más No le da a los otros Pues ahí deja un dado de botín Lo cogemos Ahora viene por mí Y daos cuenta Como el criminal este El asesino ese Silencioso Viene por mí siempre Ahí vemos el castillo Como digo Los enemigos se repiten mucho Son estos norteños Que hay varios tipos Después están las ratas Estas que son así Un poquito más Esa es una cargada textura De la skin Y estos son norteños Que suelen aparecer siempre Los mismos Aquí encontramos La entrada por aquí Ahora que pasa No sé dónde está el individuo Eso ya pasa Y no hay una gran cantidad De enemigos Se repiten en todas las misiones Si te compráis El DLC De Wines of Magic Vientos de Magia Pues salen nuevos enemigos Pero yo no voy a gastar Ni más dinero en eso Ahora aquí hay que activar Unos mecanismos A ver si puedo Por ejemplo Para que veáis Cómo se cura A los compañeros Que tengo Voy a seleccionar El botiquín de ayuda Y voy a coger Por ejemplo A la elfa Que es la que está peor A ver si sale La tipa ¿Dónde está? La elfa A ver la elfa Increíble Que no sale la elfa Tío, increíble Le damos a la elfa Y la curamos ¿Vale? Y veremos ahora Cómo su barra Llega al máximo Pero esta gente No hacen eso conmigo ¿Vale? Activamos aquí esto Y activamos esto aquí Y entramos por unos Una especie de catacumbas Que se abren aquí ahora Bueno El bot muy espectacular Gráficamente Se puede jugar offline Pero no Una dificultad más alta De veterano Dificultades altas Ya requiere de online Y yo creo que realmente Está orientado Al cooperativo online Como si fuera Como si fuera esto Por ejemplo Un left for dead Ya está Pero bueno Más o menos Veis que nos vamos defendiendo Bueno amigos Pues yo creo que Hemos hablado Del tema gráfico De la base De la fortaleza Cuerno de Taz De lo que se puede hacer allí De cómo se puede Pues seleccionar Las misiones Después podemos encontrar Estos cofres Que normalmente Solo están vacíos Tienen cositas Hay que poner aquí A estas cabezas De gárgula Ya digo que Más o menos En cada sitio Hay que hacer distintas cosas A ver Bien Cogela Y bueno Un juego gráficamente potente El gameplay El gameplay está bastante bien Satisfactorio Se puede jugar offline Aunque como digo Está orientado más Al juego online Cooperativo Y un muy buen juego Por 15 eurillos En versión física Está bastante bien Tiene unos DLC incluidos Que hemos comentado también Cuáles son 21 mapas 21 misiones Que está bastante bien Y es un juego Que yo Recomiendo Es un juego que recomiendo Tiene un guerrero del caos Ha tirado la bomba Ha caído Como veis Ha muerto con la bomba Otro A ver si podemos salir por aquí Claro es que a mí Esta gente No me están ayudando ahora Vamos a recargar Es que no te ayudan No son muy resolutivos Veis que de esa forma Aquí una pequeña horda Bueno no pequeña Una horda Y no me están ayudando mucho Pues nada Ya habéis visto Un poquito la dinámica Esa horda Esa gran cantidad De enemigos Que aparecen en pantalla Como digo La adrenalina La puedes descargar aquí Perfectamente Y Y un juego muy recomendable Como digo Sobre todo Para jugar online Habría que Que tener Playstation Plus Para encontrar partículas A ver A darle hasta aquí Hay gameplay En el canal Donde podéis ver Si os gusta más el juego o no Cuando juego Con Con los Con los bots De la máquina Y juego en dificultad Siempre veterano Pues nada amigos Un abrazo muy fuerte Espero que os haya gustado Este análisis Y de videojuegos Este es Warhammer Remington 2 Y nada Pues desde aquí Un saludo muy cordial Como digo Feliz año nuevo para todos Descargar los libros Y leeros los que son gratuitos Y son unos libros muy interesantes El recopilatorio de videojuegos de fútbol Y el de videojuegos retro Y nada Pues desde aquí Como digo Un abrazo muy fuerte Suscribíos Darle a like Activar la campanita Para notificaciones Y como siempre digo Muchísimas gracias Siempre A ustedes Por estar ahí Hasta luego Y un cordial saludo Para todos Hasta luego Se despide Aquí Lucho Rojo Gamer Hasta el próximo video Adiós Adiós